... ...pues a ver, no sé, a ver en la cuesta de enero hay que tirar un poquillo pa'lante... ...pero bueno, vamos a ver... ...¿Es que este año va a costar un poquito más que otro año o este año ya va un poquito más cerca... ...a ver sobre la marcha yo creo, ¿no? A ver cómo se presenta... ...pues ahora con el tema de la frontera cerrada, hay muchos factores pero son muchas cosas... ...hay menos trabajo, no sé, yo pienso que tener la frontera abierta pues daba acceso y daba conexión con Marruecos. Yo creo que sí porque a partir de todo los precios han subido un poquito... ...y la verdad que con todos los gastos para empezar la cuesta cuesta un poquito, los niños en el cole y todas esas cosillas. Sin problema, no tengo problema ninguno. ¿Mejor que el año pasado? Bueno, es que el año pasado fue mejor porque no hubo gasto, no hubo ningún gasto porque no hubo salida... ...y en este pues la verdad que tampoco ha sido así excesivo porque con las limitaciones que tenemos... ...pues tampoco nos hemos permitido el lujo de coger y estar en consumo de hostelería ni nada. Yo creo que como todos los años, lo único que este año con lo de la pandemia otra vez del COVID pues... ...no sé cómo la gente lo va a enfrentar, pero... ...ha tenido menos gastos que otros años. No, yo creo que no. Sí, claro, sí, sí, claro. La he gastado para comprar las cosas... ...pero hay muchas cosas, me ha gastado mucho, verduras, hay las cosas que está gastando a la casa... ...ha subido mucho. Cada año peor, hija mía, cada año peor. Por las circunstancias que nos va rodeando entre la pandemia, la carestía y todos los productos que se van encareciendo... ...el que no tenga una pequeña alforja lo pasará mal.